Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Viviendo a Plenitud, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario. Una producción nacional independiente de Raúl González, PNI 28.562. Sintonía 1420 AM presenta, Viviendo a Plenitud, con Mayrin Álvarez. Muy buenos días, bienvenidos a su programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Hoy es martes 19 de febrero y te estaremos acompañando todos los días martes. Comenzamos este mes con este nuevo horario y estaremos hoy por una hora en la dirección de la estación, Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, en la asistencia de producción, Víctor Nieves, de Arroba Eres Bienestar y BN Medios, en el control técnico, mi querido amigo Marco González, siempre atento, y en la producción y conducción de este espacio, quien tiene el placer de conversar con todos ustedes, su amiga y servidora Mayrin Álvarez, certificado de locución 54.118. Si deseas conocer un poquito más acerca de mi trabajo y quieres indagar un poco más, puedes entrar a mis redes sociales, arroba a Plenitud Radio y arroba Mayrin, tu terapeuta. Y esto es publicidad. Este programa llega a ustedes gracias a Comercializador del Santuario, tu punto de encuentro. Y si deseas escribirnos al programa, puedes hacernos a través de la página www.radiosintonia1420.com.be También puedes llamarnos, si tienes alguna pregunta o algún comentario, al número de teléfono 0212-124-1494. Y te invito a quedarte en sintonía, pues tenemos una invitada súper especial, quien va a estar con todos nosotros en el próximo segmento. Ella es la licenciada Marinela Ramírez. Pero por ahora, Marco, vamos a invitar a nuestra querida audiencia a que nos acompañe con un excelente tema musical. Y ya regresamos con tu programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. A continuación, publicidad. ¿Deseas encontrar un lugar donde conectarte con tu espiritualidad? Te invito a visitar Comercializador del Santuario, la perfumería más grande de los sueños del Tui. Líderas en distribución al mayor y detal de artículos aromáticos, esencias, variedad en piedras, inciensos y los excelentes velones Tres Reyes. Además, todo en Feng Shui, imágenes religiosas, cartas del tarot y mucho más. También te brindamos la mejor atención y precios sin competencia. Visítanos en Okumare del Tui, Avenida Lander, Centro Comercial Chía, o llámanos al 0239-225-1599. Comercializador El Santuario, tu punto de encuentro. Estás de regreso acá con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Y estamos sumamente contentos esta mañana porque tengo aquí una invitada súper especial. Sobre todo porque estamos celebrando nuestro mes aniversario. Ya tenemos un año acompañándonos acá por Radio Sintonía 1420 AM y también porque estamos en el mes del amor. Y qué hermoso es hablar del amor. Y tengo acá en cabina, siempre con una sonrisa y con una energía positiva, a la licenciada Marilena Ramírez. Ella es sociólogo, ella es directora fundadora de la Escuela Superior de Tarot desde el año 1992. Tiene amplia trayectoria en esta escuela. Ella también es productora y conductora del canal Ruta Arcana TV y escritora de obras El Tarot y Tu Espejo Interno, Arte y Práctica del Tarot, Los Mensajes de las Runas. Y la profesora Marinela Ramírez, la licenciada, tiene una amplia formación en el área holística desde el año 1978. En 1978, en 1978, corrijo. Es decir, ella tiene ya más de 40 años preparándose en diversas disciplinas. Así es. Así que, bueno, imagínense el honor para mí tenerla acá en el programa. Y actualmente está activa como profesora en la Escuela Superior de Tarot en forma presencial y a través de la cadena virtual de la misma escuela. Y un orgullo muy especial, sobre todo para nosotros los venezolanos, de tener una persona que tiene tanta trayectoria y que está postulada al Premio Nacional de la Excelencia Gerencial del año 2019. Y desde aquí, pues, primero que la felicito y le deseo muchísimo éxito. Y ella nos va a hablar hoy el tema Amar comienza por amarte. Y, bueno, de inmediato le doy la bienvenida a la licenciada Marinela Ramírez. Es un gusto tenerla acá. Y, bueno, los micrófonos están abiertos para usted. Bueno, muchísimas gracias, Mayrín. Todo lo que has dicho me llena de orgullo, de placer, pero también humildemente lo recibo como un estudiante más. Porque sí, empecé a investigar en todos estos campos ya directamente en el año 78. Pero desde mucho antes, desde mi infancia, yo leía a Connie Méndez, por ejemplo, porque mamá era metafísica. Entonces eso me motivó desde muy pequeña. Pero ya desde el año 78, así que saquen la cuenta, soy una persona de la tercera edad. Estoy investigando ya más seriamente y más comprometida. Ha sido un proceso de identificación, primero con el tarot y luego con las terapias holísticas. Que de alguna manera fueron llenando ese espacio que le queda a un tarotista de hacer un diagnóstico, pero no saber qué recomendar a las personas. Y yo no quería acudir a la parte propiamente mágica, a la parte que se puede confundir con superstición, sino que enfrenté las respuestas a través de las terapias holísticas. Flores de Bach, aromaterapia, energía universal, después Reiki. Y como se formó en la escuela un gran equipo de profesionales, aproveché de hacer todos los cursos que da la escuela. Así que el único que me falta es el de grafología, que es el más reciente y no he tenido chance de hacerlo. Pero es un camino que no termina nunca. Así que estamos en eso, somos estudiantes las dos. Sí, es que eso es lo más bonito, ¿no? Y reitero, y bueno, y la audiencia que nos escucha, es el hecho de tener una amplia trayectoria y tener humildad. Saber de dónde vienes. Y yo creo que eso es lo que hace que las personas se mantengan en el tiempo. La humildad y la gratitud. Sí, sí. Fíjate que hay algo bien interesante, que hay personas que dicen, por ejemplo, se ofrece un curso de tarot, entonces dice, ay no, ya yo hice el curso de tarot. Tú puedes hacer un curso de tarot, pero no has hecho el curso. Hacer el curso significaría no tener ningún tipo de duda, ningún tipo de vacío, ningún tipo de expectativa, sino tener todas las soluciones. Y eso no lo tenemos nunca. Así que yo también soy estudiante de tarot. A veces los estudiantes me hacen una pregunta, y yo les digo, mira, en la próxima clase te respondo, así que me llevo tarea. Y digo, yo soy la única maestra que es la que se pone tarea para la próxima clase. Claro, porque siempre hay en búsquedas, es que todos nos lo sabemos, vamos a ir enriqueciéndonos a lo largo de la vida. Y somos maestros y somos alumnos también. Exactamente. Así es. Y bueno, profesora, vamos a entrar al tema. El amor. El amor. Y yo muy honrada, porque en este mes tengo invitados súper especiales. Qué bueno. Sobre todo porque estoy de aniversario acá en el programa. Sí, felicitaciones. Ya te has felicitado por las redes, pero aprovecho y te felicito ahora al aire. Muchísimas gracias. De verdad que un año es una prueba de constancia. Y seguir creciendo y aprendiendo cada día mucho más. Y sobre todo esta oportunidad tan maravillosa que tengo acá en Radio Sintonía 1420 AM, de poder llegarle a esa audiencia que de alguna manera lo que está esperando es ese mensaje de optimismo, de esperanza, de bienestar. Y que es una ventana también para recibir aquí a personas tan talentosas y profesionales como la licenciada Marinela Ramírez. Y hoy, bueno, hablando justamente del amor. Ese amor, porque tanto se ha hablado del amor a lo largo de todas las épocas. Sí, y no dejará de hablarse. Porque somos amor, ¿no? Pero más allá de esto, ¿cuál es su punto de vista del amor? ¿O qué es para Marinela Ramírez el amor? Bueno, el amor es la fuerza que mueve el universo. Somos producto del amor, de alguna manera. Y nos mantenemos por amor. Y lo que hacemos, lo hacemos por amor. A veces no nos damos cuenta. A veces la persona dice, bueno, yo hago esto porque me gusta. Eso es amor. Eso es una conexión que se está dando desde tu interno hacia aquello que estás haciendo. Y en momentos como este, en esta época que estamos viendo tantas crisis a nivel social, a nivel universal, no podemos dejar de destacar que van surgiendo fuerzas que equilibran y son fuerzas que vienen desde el amor. La identificación con el otro, el respeto al otro, la consideración, la conexión y el deseo del bien común. Yo pienso que el amor embarca, perdón, engloba a todas esas manifestaciones. Y no solamente el amor romántico, sino el amor auténtico, ese que surge entre las personas. A veces vemos a una persona en la calle y no sabemos por qué nos identificamos con ella. Hay una fuerza que podemos llamar amor, aunque no es un enamoramiento, pero es una fuerza de identificación, de conexión, hasta de compasión a veces. Esas son formas de amor. El amor ha movido la historia. Y si no hubiera sido por el amor no hubieran pasado muchas cosas, tanto guerras como alianzas. Y en nuestra vida, si no fuera por el amor, a veces no haríamos nada. Yo he conocido, en mi experiencia, ya como docente de todos estos años, ya la escuela tiene 26 años, vamos cabalgando en el año 27, he visto a personas que hacen unos esfuerzos tremendos para venir a clase. Esfuerzos de venir de la Gran Caracas para estar puntuales. Y son los que llegan a primera hora. Y uno dice, eso es amor. Amor a lo que haces. Amor a lo que estás aprendiendo. Y en otro caso, las personas que se dedican a un aprendizaje, les cuesta trabajo porque hacía años que no estudiaban y empiezan a adentrarse en esto. Y por qué lo están haciendo, o por amor a ese arte que están aprendiendo, o por amor a su familia, porque dicen, no, yo quiero darle a mi familia una satisfacción. No, mi hijo me está pagando el curso y yo quiero que él se sienta orgulloso. Todas esas cosas, es decir, el amor está en todas partes. Y esto que estamos haciendo ahora, lo estamos haciendo por amor. Totalmente. Totalmente. Todos los que estamos aquí, porque nos gusta lo que hacemos. Y Marco está lleno de amor, nuestro operador técnico, y le encanta lo que hace, así es, así es. Entonces, el amor mueve todo, el amor lo mueve, el amor es esa, como usted lo decía, esa energía que está en todo. Sí. En la creación, en las flores, en la naturaleza, en la sonrisa de un niño. Sí, sí, sí. En los atardeceres. Sí, sí. Todo es amor. Tú puedes ir muy triste por la calle, preocupada, sacando cuentas y no te dan, y vas amargado. Pero ves a un niño, y ese niño te hace un gesto, te saca la lengua, o te pica el ojo, te hace una sonrisa. Ya se te olvidó todo, porque te refresca. Y yo creo que eso es una de las bases de lo que es nuestra vida, a la vida del venezolano. El venezolano es especialmente afectuoso, en comparación con otras nacionalidades, que quizás son más fríos, o quizás su estilo de comunicar es distinto. Pero nosotros somos todo amor, nosotros somos cariñosísimos. Nosotros conocemos a alguien y enseguida dice, hola, mi amor. Y nos reconocen por eso. Tú eres venezolano. Bueno, y por ese amor, y por esta manifestación de mi amor en este programa, vamos a invitar a nuestra querida audiencia que se quede en sintonía. Y ahora vamos a escuchar un excelente tema musical, y ya regresamos con tu programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Estamos de vuelta con tu programa, Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Si quieres saludarnos y quieres compartir con nosotros un mensaje, puedes llamarnos al 0212-264-1494, que con todo gusto estaremos atentos por acá. Bueno, seguimos en el programa con nuestra querida invitada, la licenciada Marinela Ramírez, con una amplia trayectoria, preparación y, bueno, postulada por allí. A un premio súper especial, el Premio Nacional a la Excelencia Gerencial 2019. Sí. Yo considero que ya estoy premiada, Mayrin. Así es. Porque el solo hecho de que es un centro cultural en la Universidad de Oriente, en el núcleo Nueva Esparta. Ellos me nominaron y, para mí, el ser nominada por un centro de investigación en el área cultural, como gerente de una escuela de tarot, para mí ya es un premio. Y yo, cuando me dijeron, está nominada, yo pensaba que era una broma. Me llamaron por teléfono para decir, y yo dije, nada, esto es una broma, esto es que me quieren vender un resort en Margarita. No, no, es que está nominada. Bueno, le voy a mandar unos enlaces a nuestra página. Bueno, hasta que no lo vi, que de verdad existía y que tenían 12 años premiando a empresarios y a artistas venezolanos, no me lo creí. Ya cuando lo vi, les mandé un correo dándoles las gracias, entonces me volvieron a llamar y les dije, mire, yo pensé que era una broma, porque un premio de excelencia gerencial a una escuela de tarot, porque no es a mí, es a la escuela. Claro, pero usted es su presidente, su directora. Sí, pero yo no soy nada sin mi equipo de profesores. Eso es muy hermoso. Porque sería una profesora de tarot, no seríamos una escuela. Qué hermoso, qué bonito. Y la escuela no sería nada teniendo profesores si no tuviera alumnos. O sea que somos una familia. Una familia, una gran familia. Sí, cómo no. Entonces, bueno, yo siento que estoy premiada. Para mí ya tengo el premio. El ser nominada es el premio. El reconocimiento es un premio. No porque uno necesite reconocimiento siempre, sino porque es una organización cultural que está destacando una escuela de tarot. Y siento que hemos cumplido una misión importante porque el concebir al tarot como área de la cultura es un avance tremendo, porque mucha gente considera al tarot simplemente algo relacionado con la superstición, la magia, la hechicería. Y es totalmente desviado, ¿no? Entonces ahora, con esa nominación, además de un programa que estuve haciendo en una emisora cultural de Chile en el año 2017-2018, se comprueba que las personas están entendiendo lo que es el tarot. Y fíjate, tú me estás llamando para hablar sobre el amor, que no tiene nada que ver directamente con el tarot. Pero como el amor está en todas partes... Así es, en todas partes está el amor. Sí, señor. Esto que tú me planteabas de hablar sobre el amor, yo te decía, yo no hablaría del amor de pareja, yo hablaría del amor a uno mismo. Porque lo que llamamos amor propio, pero no el amor propio malentendido como orgullo. ¿Sabes qué? A gente dice, me hirió en mi amor propio. Eso es orgullo. Eso no es. Es el amor propio, es el amor a mí mismo. El quererme yo. Un mandamiento dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, la medida es, como te amas a ti mismo, así debes amar al prójimo. Y así es como tiene que ser. Así que tú tienes que actuar con los demás como te gusta que te hagan, actúen contigo. Yo no puedo tratarte mal porque me estoy tratando mal yo. No puedo dejar de contestar un mensaje porque estoy dejando de contestarme yo. Y lo que yo haga resuena en el otro, lo que el otro hace resuena en mí. Entonces hay una comunicación permanente y es energético. Mucha gente no lo entiende. Perdón, estoy todavía un poquito afónica porque este clima de Caracas ha sido tremendo en estos últimos días. Así que bueno, entonces, cuando hablábamos del amor, que yo te decía, a mí me gustaría hablar del amor a uno mismo. Decía, amar empieza por amarte. Si tú no te amas, de verdad, tú no vas a encontrar el amor. Si hablamos en el término de las relaciones de pareja, las personas que no se aman, que no se consideran, que no se quieren, que no se valoran, encuentran parejas que no las quieren, que no las aman, que no las valoran, que las castigan, que las maltratan, que las ignoran, etc. Si tú te amas, tú te haces amar. Sí, porque está la visión de buscar, profesora, a esa pareja como el complemento. Y muchas personas también dicen, quiero una pareja para sentirme feliz, para sentirme acompañada, para sentirme que soy importante. Muchas personas piensan así. Sin embargo, en la medida en que tú te crees, te mereces, que te mereces, que te valoras, que te respetas y que tienes ese amor por ti, es donde vas a atraer a tu vida a esa pareja que también se ama y también se respeta, para compartir ese amor que son cada uno. Digamos así, ¿no? Ya ese término de la media naranja, ya eso quedó en el pasado. Ya es la mitad de nada. De la mitad de nada. Todos somos seres completos y lo que hacemos es reconocernos por afinidad. Así es. Igual que la costilla. Esta es mi costilla. No, uno no es la costilla de nadie. Yo tengo mi costilla al compreso. Es descalificar. Gracias. Entonces, fíjate tú, hablábamos del quererse, de amarse y respetarse. Cuando tú estás haciendo las cosas de manera coherente, tú vas a estar, primero, no te vas a comparar con otros, porque tú eres tú y tus metas son tuyas, tus objetivos son tuyos. Así que no puedes tener como un norte, el norte que sería de otro. Tú, en la medida en que te encuentras con lo que es tu verdadero objetivo en la vida, en esa medida las cosas se van dando. No tienes que buscar nada. Eso llega. Eso, vamos a ponerle comillas que puede ser la carrera, la persona, lo que sea. Ese objetivo, eso, se te da. Porque se han dado las circunstancias, se dan las condiciones para que eso sea en tu vida. Tú lo creaste. Sí, tú lo estás creando. Y eso viene y te reconoce. Y dice, ah, tú eres Maydín, te estaba buscando. Pero tú no lo buscabas, eso llegó solito. Es una cosa que muchas personas no entienden y es precisamente un rasgo que, especialmente en nuestra sociedad, que es la que más conozco, porque no he vivido en otros países, apenas he tenido vacaciones en otros países, pero el que conozco es nuestro país. Y no estás buscando a la persona, o no estás esperando que llegue esa persona, que es especialmente para ti. Entonces hay una necesidad de aprobación por parte de los otros y eso no conduce a nada bueno. Porque terminas empatándote con el novio que sería de otra, ¿no? Sí. Y no el que te correspondía a ti. Entonces, eso sería un punto. La otra cosa es que, ya no en términos de relaciones, sino en términos de lo que sería nuestra actividad, nuestra formación, uno tiene que sintonizarse con lo que uno realmente es, con lo que uno realmente siente. No hacer lo que otros consideran que sería lo apropiado, sino lo que tú sientes que es para ti. Es una autenticidad. Hay que ser auténtico, sí. Entonces, cuando yo veo que hay personas que estudian una carrera porque es la carrera que siguieron los padres y quieren continuar la tradición y heredar los clientes del padre, eso no necesariamente es una vida feliz. Podría serlo, pero ¿qué te lo garantiza? ¿Qué es lo que tú realmente quieres ser? Eso es lo que uno tiene que hacer. Bien, invitamos a nuestra audiencia que se quede atenta al programa que vamos a identificar la estación y ya regresamos nuevamente con tu programa Viviendo a Plenitud. Estamos de regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Estamos aquí con una energía maravillosa en la cabina, en compañía de la licenciada Marilena Ramírez, que es puro amor, segura paz, pura coherencia. Y aquí tengo, como siempre, a nuestro querido Víctor Nieves, que nos está acompañando. Y también estamos contentos con este programa ya. Viene un año al aire y le voy a dar con las palabras, y solamente para que nos dé su reflexión acerca del amor y que nos acompañamos como parte de este proyecto de Viviendo a Plenitud. Adelante. Así es, un proyecto que nació desde el amor y que es muy bueno. Primero por su humildad y por la calidad de mi vida, un gran nombre de ella y de acá, con su aporte, con su presencia, su energía y sus mensajes. En el anterior corte, me quedé como reflexionando, ¿no?, sobre una frase que he dicho con respecto a esperar el amor. Pero, ¿cuál puede ser que hay un tema de la calidad de la vida? Realmente esperamos el amor, recibiendo a esa persona, o sencillamente, digamos, nos creemos que tenemos que participar. Y sobre todo, es un amor propio, para que se vea la sensibilidad de la vida. Este tema, yo creo que ha sido una constante, no solamente en las reflexiones personales, sino que lo he visto con mucha frecuencia en consultas. Yo consulté por 30 años, hasta el año 2007. Ahí decidí jubilarme de la consulta y dedicarme exclusivamente a lo que ya venía trabajando desde el 92, que era el tema de la escuela. Y una de las constantes era esa pregunta, ¿cómo hago para lograr que llegue ese hombre? Porque el 99% de esa mujer es la que consulta. Esos hombres son un poco cobardes de la consulta. Tienen que ser hombres muy... Sí, muy valientes. Muy conscientes de sí. Pero entonces, bueno, esa pregunta, ¿cómo hago para que llegue esa persona? No tienes que hacer nada. Ocúpate de ti. Ocúpate de ti. Ocúpate de llenar tus vacíos espirituales, porque a veces tenemos muchos vacíos espirituales. Esto es una sociedad muy castrante a nivel emocional y espiritual. Muchas veces la religión lo que hace es que nos hace sentir como gusanos. No, 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 no es en diosa, como debería ser. Son hijos de Dios. Somos hijos de Dios. No, pero tú eres gusano. Aquello es, yo no soy digno de que entres a mi casa. Oye, yo sí soy digna de que entres a mi casa. Y tú entras a mi casa todos los días, padre. Entonces, siéntete bien contigo mismo o contigo misma. Cultiva tus dones. Dios nos dota de cantidades inmensas. Pero a veces no los reconocemos por baja autoestima, por ese miedo a merecer, por sentimientos de culpa, que muchas veces la misma religión se encarga de martillar. Sí. Y nos lo profundiza. Entonces, ocupándonos de nosotros, ocupándonos de ser quienes verdaderamente vinimos a ser, y llega la persona por sintonía. Exacto. Eso es como las cuerdas musicales. Tú tocas el la en una guitarra y vibra el la de la guitarra que está al lado. Esa vibración, eso se va y la persona dice, ay, tú estabas ahí, ¿desde cuándo tú estabas ahí? Yo te había visto. Y yo me estaba preparando para que me viera, para que me reconociera. Eso llega solo en el momento que estás preparado. Exacto. Y lo ha dicho, ha dicho una clave en el momento que estamos preparados. Porque no es precisamente cuando están esas ganitas desde el corazón, o el deseo, sino realmente cuando tienes la experiencia, la madurez y la preparación espiritual para vivir el proceso que te corresponde vivir con esa persona. Y siempre te va a llegar, perdón de nuevo, siempre te va a llegar la persona que te va a traer el aprendizaje que necesitas en ese momento. Exacto. A lo mejor no es la persona para el resto de tus días, pero es la persona para ese trayecto que estás haciendo y llegar al momento que cada quien agarra su camino. Entonces, no tener expectativas tampoco con respecto a las personas que llegan a tu vida, en ningún ámbito, no solamente en el sentimental, en el profesional, en el educativo, con los vecinos, no tengas expectativas. Da lo mejor, vibra con quien sientes que vibras y espera a ver qué ocurre. Sigue haciendo lo que te toca hacer. Da lo mejor de ti cada vez, en cada cosa que hagas. No es hacer las cosas chapuceramente, como para cumplir, como para, ah, ya marque tarjeta. Sí, exacto. Hazlo bien, hazlo lo mejor que puedas. Ser auténticos, espontáneos, ser los más reales y verdaderos posibles, sobre todo con nuestras parejas. Y ha dicho también algo clave, este, el dejar fluir, el no tener las expectativas, porque nos llenamos expectativas, sobre todo en la etapa inicial, y luego vienen las frustraciones. Es más grande la frustración entonces, porque tú te has hecho todo un panorama irreal. Exacto. Sí, es dejar que la relación fluya, pero lo más maravilloso, bueno, la relación de pareja, es también darse primero, antes de decidir tener una pareja, es ese encuentro contigo, con tu propia pareja, contigo mismo. ¿Cómo te sientes? Te sientes bien. Te sientes bien cenando solo, te sientes bien compartiendo, yendo a una fiesta, yendo a una fiesta tú solo, te sientes bien durmiendo solo en tu cuarto, y te sientes que estás acompañado contigo. Entonces ya, exactamente, entonces estás preparado para qué, para tener una pareja que venga a acompañarte, desde ese amor que tú eres, y de allí pues radica, lo que es el éxito en la relación de pareja, porque no siempre vamos a tener la pareja que queremos, sino la que necesitamos, como decía la profesora Marinera Ramírez, para aprender y para crecer con ese ser, que va a estar mostrándonos a nosotros, aspectos que debemos aceptar y mejorar. Y no sentirnos mal con los errores que podamos cometer, porque cometemos errores. Hacemos malas elecciones, a lo mejor utilizamos las palabras que no eran las correctas, a lo mejor tuvimos una actitud que sabíamos o no, que iba a traer un desenlace negativo, cometimos errores. Pero entonces, no sentirnos culpables, pero sí aprender de eso, y no repetir en la medida de lo posible, porque tampoco es que nunca vamos a repetir el error. A lo mejor volvemos a un 50% del error. Sí, sí. Pero si aprendemos, no es olvidarnos de los errores, porque hay gente que dice, ay, olvídate de los errores y vive tu vida feliz. De pasar la página, como algunos conceptos tienen. Eso es. Ok, pon tú que pases la página, pero que te quede el aprendizaje. Exacto. No antes, no antes. Es como cuando te gradúas, que lanzas los apuntes y los libros y los quemas, pero si te quedó el conocimiento, no importa, quema lo que quieras. Pero si no aprendiste nada de eso, entonces, ¿para qué? Es aprender de los errores y ser no indulgente con uno mismo, pero sí comprensivo. Me equivoqué, porque realmente en ese momento no entendía las cosas bien, o no tenía la madurez. O no tenía la capacidad para tomar una decisión, tal. Ok, lo entendiste. Sé comprensivo. Yo le digo a las personas, sobre todo a las madres, que hacen algún tipo de pregunta sobre este tipo, sobre estos temas. Le digo, mira, trátate como si tú fueras tu hijo. Tú a tu hijo le dices, tú eres un inútil, tú no sirves para nada, estás horrible. No, pero tú sí le dices a mí que tú eres, que no sirves para nada, que eres una inútil. No puedes tratarte como, como no tratarías a tu hijo. Trátate como si tú fueras tu hijo. Con ese amor, con esa capacidad de darle ánimo, de exaltar lo mejor. Porque en esa medida nosotros estamos valorándonos, dándonos un lugar que tenemos, porque no seremos la panacea, pero tenemos valores. Claro. Y siempre va a haber algo que podemos aportar en cada ámbito en que nos desarrollamos. Entonces, hagámoslo. Y sobre todo si tiene que ver con el tema de autoestima. Es un gran tema, el tema de la autoestima. Porque de allí vienen la más grande cantidad de errores en nuestra vida. No, es que yo todavía no sirvo para eso. Yo tengo que agarrar más experiencias. Y dicen, por ejemplo, y así me lo han dicho, agarrar más experiencias. No, esto es que la experiencia no se agarra. La experiencia se adquiere trabajando. Así es. Y entonces, como te voy a trabajar, hazle saber, me estoy refiriendo, por ejemplo, a alguien que egresa del curso de Tarot. Ay, no, es que yo no tengo experiencia. Pero, ¿cómo vas a tener experiencia si no consultas? Si no comienzas. Entonces, empieza a consultar, hazle saber a la persona que consultas, que tienes poca experiencia, que estás empezando, que además no vas a profundizar mucho, pero que vas a darle lo mejor que tú puedas. Y en esa medida tú vas alcanzando la experiencia. Es como decir, yo no pongo a mi hijo a manejar porque va a chocar. Claro, si no lo deja manejar, es probable que usted raye el carro o choque. ¿Y qué le estás queriendo decir tú? Estás preparándolo para que choque. Claro, ¿no? ¿Y qué le estás dejando a él cuando no le permites vivir su proceso con independencia? Además, lo estás programando. Exacto. Lo estás programando para que lo haga mal. Si no lo estás viendo desde ese amor profundo de dejar que esa persona también viva su vida y se desarrolle y aprenda de sus propias experiencias. Exactamente. Bueno, estamos conversando con la licenciada Marinela Ramírez que nos está hablando de este extraordinario tema del amor. Así que aquí estamos gratamente acompañados, agradecidos y para mí es un honor tenerla en el mes aniversario de este programa. Y me encantaría, bueno, le voy a enviar un saludo a Marinela Botello que seguramente está en sintonía del programa. Seguro. Ella es, bueno, profesora también, también ella es profesora de la escuela. Yo he visto ya varias clases con la profesora Marinela Botello y, bueno, con esta excelente persona de calidad humana como es Marinela Ramírez, a quien le debo el aprendizaje que sigo en este camino del oráculo de la Sibila, gracias a ella. Así que allí voy, poniendo en buen término a la escuela superior de Tarot. Qué bueno, me contenta muchísimo. Sabes que ese es mi hijo más pequeño, la escuela superior de Tarot. Y cada vez que alguien habla de la escuela en los términos que tú lo estás haciendo, yo siento así como que estuvieran hablando bien de mi hijo, ¿no? Y además que me compromete cada vez más. Porque yo siento que cuando uno alcanza una meta como es formar una escuela, no es para decir, ya llegué, ya está, ya tengo la escuela. No, ahí es cuando comienza el trabajo. Y cuando las personas reconocen el avance que se logra a través de los estudios y de compartir con profesores y alumnos, porque tengo que decirlo, no solamente la escuela como los profesores, los alumnos. Ahí ha llegado gente de tanta calidad que yo digo, mira, lo estamos haciendo bien. Porque de esa manera es como tú reconoces los frutos. Y vamos a aprovechar también de enviarles saludos a Daniela Lugo. Daniela Lugo, ella es tanto alumna como facilitadora de la escuela superior de Tarot, que iniciaremos este próximo jueves a las 8 de la mañana. Un proyecto juntos por acá por Radio Sintonía, 1420 AM, también de la mano de nuestro querido Víctor Nieves. El programa se llama La Tertulia de las Diosas. Los invitamos a sintonizarnos los días jueves a las 8 de la mañana. Y es una excelente persona, Daniela. Y desde aquí, pues, nuestros saludos. Y, bueno, qué bonito para usted también ver que personas que forman parte de su escuela también están creciendo y están abriéndose nuevos caminos. Es parte de ese sentimiento de alegría el ver cuando... Es como cuando tú ves que tu hijo se gradúa y que comienza a ejercer y que empieza a tener una buena posición, etcétera, etcétera. La escuela, mira, fíjate, la escuela no comenzó como un proyecto. Voy a hacer una escuela y vamos a dar tales y tales materias. Yo empecé dando cursos de Tarot. Yo era una señora que sabía Tarot y sus clientes le decían, ay, ¿por qué no me enseñan? Y bueno, vamos a hacerlo. Y le di el primer curso. El primer curso lo di en casa de una persona que me pidió que la enseñara y me reunió un grupito en octubre del año 92. Y ahí empezó la escuela. Y ya vamos a seguir conversando acerca de la Escuela Superior de Tarot en la próxima parte. De regreso con tu programa Viviendo a Plenitud, tu conexión con el bienestar. Y esto es publicidad. Te invito a formar parte de mi conversatorio Activa tu Poder Transformador el día 13 de abril en el Centro Comercial Expreso La Trinidad de 1 a 3 de la tarde, entrada libre. Así que si quieres compartir, regalarte un tiempo para ti y conocer cómo puedes activar ese poder que tienes dentro de ti, te invito a acompañarme, que allí estaremos juntos para hacer un rato ameno y llevarnos reflexiones maravillosas para ponerla en práctica en nuestra vida. Así que estás cordialmente invitado y puedes ponerte en contacto conmigo al 0414-398-0655. Bueno, por ahora le doy la palabra a la excelente invitada del día de hoy, la licenciada Marinela Ramírez, para continuar hablando de este maravilloso tema del amor. Bueno, en el corte anterior yo te decía que la escuela nació sola porque yo estaba haciendo lo que me gustaba. Y yo no me di cuenta de eso sino con los años, como sucede todo. Yo simplemente estaba haciendo lo que me gustaba. Ejercía mi carrera de sociólogo y estaba haciendo, había hecho varios posgrados incluso de planificación, planificación estratégica, etc. Y me di cuenta de que yo estaba haciendo todo eso para ser una tarotista distinta, para ser una tarotista de planificación estratégica. Bueno, y de allí es su nominación este premio, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí, que la gente ve que uno está como bien sintonizado con altas esferas, ¿no? De conocimiento, me refiero. Entonces, yo creo que este es el gran mensaje que yo quisiera dejar. Que tenemos que estar orgullosos de nuestros logros y hacerlo mejor para que esos logros se multipliquen. Y en el momento que nos equivoquemos, aprender del error. Los grandes empresarios han tenido muchos fracasos y de ellos lo que sacan es aprendizaje y se fortalecen. Entonces, ¿por qué no hacer eso en nuestra vida? Y por otra parte, conectarnos con nuestra esencia. Ser auténticos primero con nosotros mismos y luego en nuestra vida, con nuestro entorno. De esa manera nosotros logramos ir en el camino que nos toca caminar, que nos toca transitar. Yo pienso que nosotros tenemos muchas obligaciones, misiones, búsquedas que debemos llevar adelante con esa conciencia de reconocer primero qué es y hacer todo lo necesario y hacerlo lo mejor posible. No podríamos hacerlo de otra manera. Y por ahora, pues, yo quisiera, Mayrin, invitar a tu audiencia a que se ponga en contacto con nosotros. Hay mucha información que yo doy. Yo doy incluso cursos gratuitos a través de YouTube, cursos de tarot y de otras mancias. Se llama Ruta Arcana TV, que ese es mi canal. Ya tenemos tres años, vamos para cuatro. Y en las redes sociales, en Facebook, Twitter, búsquenos como Escuela Superior de Tarot. Y en Instagram, Marinela Tarot. Porque Marinela ya tuvo que cambiarse el apellido de Ramírez a Tarot. Ahí estoy y estamos a la orden porque la idea es conectar a la gente. No solamente para quienes tengan interés de hacer un curso formal, sino para quienes quieren investigar qué es eso. Bueno, ahí está, a la orden, Facebook, Twitter e Instagram. Bueno, para mí un honor y un placer tener a la licenciada Marilena Ramírez en el programa. Sumamente agradecida y feliz por su participación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mayrin. Fue delicioso este encuentro. Y seguramente la vamos a tener próximamente acá en el programa para hablar de otros temas. Como no. Muchísimos temas más. Y bueno, la estuvimos acompañando en la dirección de la estación, Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López, Bocaterra. En la asistencia de producción, Víctor Nieves, de Arroba, Eres, Bienestar y BN Medios. Gracias, Víctor, por acompañarnos esta mañana. Gracias. En el control técnico, siempre haciendo un excelente trabajo, Marco González. Y en la producción y conducción de este espacio, quien tiene el honor de acompañarlos todos los martes a las 11 de la mañana, Mayrin Álvarez, certificado de locución 54118. Y este programa, esto es publicidad, llegó a ustedes gracias a Comercializadores Santuario, tu punto de encuentro. Así que nos escuchamos y nos acompañamos el próximo martes a las 11 de la mañana. Y recuerden que los sueños no tienen límites. Gracias.